Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este instante de reflexión, mi corazón se desborda de gratitud por cada bendición que has derramado sobre mí. Reconozco tu presencia constante en mi vida, y te doy gracias por el amor incondicional que me regalas. Gracias, Dios mío, por ser mi fortaleza en los momentos de debilidad, por infundirme la fuerza necesaria para superar los desafíos y por permitirme crecer y madurar con cada experiencia vivida. Confío plenamente en tu poder y transformador en este día que llega a su fin. Te alabo y te bendigo por cada alegría que me has regalado, por cada sonrisa compartida, y por cada lección aprendida a través de las dificultades. Reconozco tu mano amorosa en cada detalle de mi existencia, con humildad y confianza. Te entrego mis preocupaciones y temores, sabiendo que tú eres mi refugio y mi protector. Aleja de mí cualquier influencia negativa y guíame por el sendero de tu gracia y tu amor. Padre celestial, reconozco que mis fuerzas son limitadas y que solo en ti encuentro la verdadera paz y la plenitud de vida. Permíteme descansar en tu amor esta noche y renueva mi espíritu para enfrentar los desafíos del mañana. Mientras me dispongo a descansar, te pido, Señor, que sanes las heridas en mi corazón y fortalezcas mi fe. Que tu Espíritu Santo me llene de paz y tranquilidad, y que me concedas un sueño reparador para despertar renovada en cuerpo y espíritu. Padre amado, que mis palabras y mis acciones sean siempre un reflejo de tu amor y tu gracia. Que puedas seguir el ejemplo de compasión y perdón, y que mi vida sea una constante alabanza a tu santo nombre. En este día, me rindo ante ti, confiando en tu poder transformador y en tu infinita misericordia. Que el Señor nos guarde bajo su divina protección durante esta jornada, y nos conceda un día emprendedor. Con valentía y determinación, me dispongo a terminar este día según tu voluntad, siendo una fiel testimonio del amor que nos ofreces. Que tu Santo Espíritu habite en mi alma, impregnándola con su amor y su paz, para que pueda contagiar a los demás la alegría que brota de tu presencia. Señor, confiando plenamente en tu gracia, me entrego a ti, para ser instrumento de tu misericordia en el mundo. Señor, en medio de mis crisis y desafíos, encuentro en ti mi refugio y mi esperanza. Tú eres mi luz en la oscuridad, mi sosted en la adversidad, confiando en tu amor infinito. Enfrento este día con la certeza de que nada podrá apartarme de tu amor. Te pido, Señor, que protejas a mi familia y a mí en este día. Que reine tu amor en mi corazón y en el mundo entero. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy Virgen pura y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré. Con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte, bendíceme con un like por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos.